Buenas Buenas noches a todos Bueno, buenas tardes Pero como está aquí cayendo un diluvio universal Bueno, no sé si aquí añadiendo esto Que digo, no me lo puedo creer Sí, buenas tardes Está nevando No sé en qué zona estáis cada uno de vosotros Lo que os estáis conectando aquí a este directo Pero ahora mismo está nevando lo que no cuaja Y lo más gracioso es que no ponía lluvia ni nada en el teléfono Pero bueno Hoy quería comentaros aquí brevemente Porque creo que la cosa se está poniendo bastante interesante En todo lo que nos está llevando a este cierre Porque en este cierre de este año Sobre todo ya entrando en esta energía Se van a empezar Ya lo venía diciendo estos días atrás Se va a acelerar mucho más de lo normal Y bueno, os va a dar la sensación que en cuestión de... Sí Sí, está nevando En cuestión de días o incluso de hora Vais a ver como un montón de programas Se van a empezar a destapar y otros a conectarse Es importante que empecemos ahora más que nunca Creo que habéis visto el post Que he hecho la publicación Vamos a empezar a reconocernos solamente por la mirada Por lo que uno emana De dónde te está hablando Y va a ser pero más acelerado Que otras veces Sé que muchas veces hemos estado diciendo ¿No? De que, wow, se viene Pero es que estamos Estamos y todos los que están sintiendo Pues este llamado Estas formas de sincronizarse Igual de los movimientos que voy dando Nos estamos reencontrando Eso ya es evidente Pero la verdad que A su vez Que tenemos la prueba De poder estar ascendiendo Y vernos y no caernos Vamos a tener que Tener mucho más en cuenta Cómo saber o dónde estaba la pista Os voy a recordar así Brevemente La película de Orígenes No sé qué Si la habéis visto De Leo DiCaprio Cuando están hablando de un sueño De otro sueño Sí Y se pone una Bueno, se pone una peonza En ese caso él Pero como un tótem Para no perderse Para saber que Sí Eras tú Porque ahora hay mucha manipulación Con todos estos temas Incluso O algún canal Que otro Entre otros Bueno, se van perdiendo Por ahí Otros que Deciden pues Que ya han llegado A origen ¿Verdad es origen? Gracias Gracias Digo, no sé si lo estoy diciendo bien Mira, no he leído ninguno Y te he visto Gracias Prometeus Muchas gracias Vale, pues origen La película de origen Vale, que es Cómo uno se da cuenta Cuando está dentro de un sueño Y que Se siente observado O si se van a dar cuenta Que le están mirando Entonces Es una pasada Esa película Y Y yo os invito De verdad Si tienen la oportunidad De verla Vais a sentir A estos temas Que hablamos ¿No? Cómo podemos estar Dentro de un sueño De otro sueño Y decir Que era lo real Bien, cuando vayamos Quitando las capas Y vayamos entendiendo La sincronicidad de todo Veréis Bueno Veréis pues Lo que estoy explicando ahora ¿No? Que Cómo sabemos Si Realmente la intención O el sueño Que estamos vivenciando Es el real Bueno Solo nos queda ¿No? Ir A lo que digo A velocidades de enfreno Hay una Estamos en esta ola De que Si nos Si aprendemos a surfear Vamos a poder Hacer de una Un cruce Y de eso se trata Lo comenté el otro día Tenemos un tiempo Prudencial Para decir En qué Cuánto tardo en ir y volver ¿Sí? Si Orígenes Si Es que Es verdad Orígenes La Si Pues no lo sé Mira Ahora me está liando Ahora no sé si es orígenes Orígen De igual Es de Leodicaprio Y va dentro De los sueños Entonces De igual El que salga Leodicaprio El otro No sé si lo has He visto también Orígenes Pero bueno De igual En ese punto No vamos a entretener La ponéis seguramente Rápido en google O si no Luego un posteo Y Y Y Y ya lo veréis ahí Un history Pero vamos a ese punto Lo digo porque El origen Bueno Si empezamos a entender Cómo se va a mover En vez de quejarnos Y no quedarnos parados La habilidad Sobre todo Del que se atreve Es que se vuelve Ese sabio Y Ante las adversidades Al poder ser Que creemos ¿No? O sentimos que está pasando No va a ser de esta forma Porque Recordad que es una ilusión Aunque nos cueste entenderlo ¿Vale? Muchas veces Cuando A veces parece que derrapas Un poquito O Pero Está Todo está En la forma De la intención Y como uno Mantenga Todas las que va a llevar Arrastrando Entonces Pues el origen Gracias La de origen Es la de Iris La de la niña ¿Vale? Pues muchas gracias Por esa aclaración Pues el origen El origen Del odicaprio Origen es la de los ojos Ok Gracias María del Mar Bueno Y añadiendo Todo esto De estos cambios Muchos me estáis preguntando ¿Qué voy a hacer? Si me voy a ir A Ibiza Por este portal Que hay O si me voy a quedar Pues aquí Honestamente Hoy lo acabo de decidir Porque hoy acabo de ver Me quedan solo dos semanas Yo he sentido Realmente Que tengo que hacer Ese movimiento Y la verdad Que no me da tiempo A procesar Las decenas Y decenas De mensajes Que me estáis Agradezco enormemente Pero estoy cerrando Todos los ciclos De todas las partes Para también Irme a A México Y sabéis Todo lo que llevan Los testajes Llevo pues tres días Testando a todos Los que vais entrando Viendo las combinaciones Yo sé que los que me entendéis Perfecto Es mucho más complejo Hablar allí con una compañera Y si sintierais de verdad Lo que se está moviendo En otros planos A veces Eso no está calculado No sé Un movimiento bien dado No tenéis ni idea La de avances Que se pueden dar Y estoy Creo que como nunca Me lo he tomado antes ¿No? Trabajando mucho más En silencio Veis que no estoy muy activa Aunque me veis activa Pero para mí Como estoy más trabajando Con este Con esta parte Akashica ¿No? Que no lo diría Akashica Diría en la parte del quantum ¿Sí? Ya me entendéis Que ya se da por hecho Que los que vais a venir O estáis haciendo formaciones conmigo Activación de códigos O el curso de las esferas mentales Hablamos ¿No? Porque ya aprovecho Para hacer el directo Que hay un entendimiento Muy grande Sobre lo que hablamos Sé que es complejo Para aquel que acaba de empezar Pero se trata de explicarlo De todas las formas posibles Para que veamos Que no hay tanto misterio Y sobre todo Te darás cuenta Que cuando empiezas A activar tu código El código que de verdad Te representa Y que estás haciendo Esa parte de De tu trabajo Vas a Es que no vas a tardar mucho En saber discernir Y sobre todo sentir A todo lo que nos está sintiendo ¿No? Por esta oleada Y sobre todo Si veis Como han hecho Pues bueno Lo que habéis visto No voy a adentrar un poco más ahí Ahora Porque no tengo tiempo Pero A nivel energético Vamos voladísimos Sé por qué Lo que estamos sintiendo Pero a una velocidad Que de Como diría De vértigo Yo agradezco de verdad Que ahora tengo a los peques Y que me voy Enraizando Pero Ostras Lo vemos mucho en clase Las voladas ¿No? Y esos refuerzos Por eso Ayer Estuve Haciendo un trabajo Tanto los que vais a venir A Tetihuacán Para la formación Del 18 Y del 21 Me estoy comprometiendo A hacer Pues testajes El ver que va a salir Todo de la mejor manera posible Que se nos va a mover Y sobre todo Lo de las formaciones Que ayer En la clase De las enfermedades Lo vimos ¿No? Cómo hacer para no volarnos O sea es que Cómo puede También entender Que de De una tarde En un día Se mueva todo Tan rápido Y si os fijáis En una semana Todo el movimiento Que se hace Y es más Ni acordarte Porque Hacer memoria Yo a veces voy a subir Un post o algo Y digo Pero Si solo pasa una semana Y parece que eso Es del año pasado Entonces Es como Se está activando Y borrando Y también comentar Que Las grandes Sustiones energéticas Vienen por Las grandes expectativas Que tú te has dado Entonces No nos enfadamos Por lo que está pasando Sino por lo que pensabas Que iba O sea Por la comparativa Que hiciste Entonces Entonces cuando Se te rompe La ilusión Entonces Siempre digo En vez de Crearte una historia Me Pon O sea Ponte En plan Observador Y valiente Y empieza A atar cabos ¿No? Eso es un trabajo Muy grande De empezar a atar cabos De como se están dando Ahora O sea Me estoy manteniendo En un punto De esto con esto Esto con esto Y vais a ver La rapidez Cuando lo sentís ¿Sí? Entonces Para Para los que me estáis Así preguntando No lo sé Porque Estoy viendo Si me da Tiempo Para hacer un sube y baja Muchos me están diciendo Hacer un retiro ahí Sabéis que primero voy Texto Y luego han salido Muchos lugares interesantes Y muchas propuestas también Entre ellas Sé que había Muchas personas Que Que se dieron cuenta Porque hablamos ¿No? Que estaba Que voy a estar Por Barcelona Estos días Porque estoy En un proyecto Y la verdad Que me dijisteis Si iba a empezar O antes de irme Me diría Yo no lo sé Yo solo sé Que Porque hay días Que me puede pillar En Barcelona Y tengo un espacio Para todo lo que se va a dar Ahora Y poder comentar Pues nuevas formaciones Que tiene que ver Mezclando ¿No? Con el tema Ayurvédico Que estoy hablando Con esta chica Y sobre todo Para Para ver La similitud ¿No? De lo cuando hablamos De una patología A cómo lo desarrollamos A nivel energético Y dónde está la solución Entonces Vamos a empezar Yo tengo la intención Puesta ahí De seguir en esa rama De verlo Tanto en tema dentista Como médicos Y ver que Ya llega el momento ¿No? De fusionar Lo convencional Con lo energético Y no deja de ser Ciencia Ciencia Es todo lo que Se está manifestando A nivel biológico Todas Todo el mecanismo En sí Cómo se programa Porque todos Entendemos Que mantiene Un orden Entonces el orden También se mantiene Del otro lado Metafísico Porque aunque no lo veas La diferencia Es que todo Obedece A unas leyes Pero Cómo encajar Esa parte Que siempre nos quedamos A medias Entonces A este punto Deciros Que sí Que esto ya sale Para el año que viene Pero si de casualidad Eso que se hace Un mini grupo Y la que me estáis hablando Estéis interesada Os diré Y será como Un petit comité De hacer una pequeña formación ¿Vale? Porque como estáis Preguntándome tanto Digo bueno Pues yo lo suelto ¿Vale? Y digo bueno Pues si ahí Si se puede dar La posibilidad De estas semanas Que esté en Barcelona Antes de irme Pues lo hacemos Y por otra parte No estoy haciendo Una quedada Para Ibiza Simplemente es Ir y venir No yo Mirar Hacer ese trabajo Y luego os comento Cómo se va a dar todo Habéis visto también Por último El vídeo De la Lore Tengo ese proyecto En mente Hace unos años Bueno Por eso es que es esto Justamente va de Va de toda esta energía Yo de verdad Y soy bastante clara Cuando os hablo La La intuición Mejor dicho ¿No? Es eso que ha llegado A Hay Como hay varias Como comentarlo ¿No? Como hay varias manipulaciones En ciertos akashicos O en ciertas líneas Aquí es como Cómo dar una información Que realmente Sea la más correcta Porque incluso ¿No? Ha habido tanto, tanto, tanto Cambio Y tantas En tan poco tiempo Que incluso Lo que yo canalizo Y cuando lo veo Me espero siempre A tener Pues una sensación A memoria Y pasar un ciclo Que cuando ya pasan Esos ciclos Es cuando intento Comprimirlo un poco más Para poder Narrar Y explicaros ¿No? Pues las combinaciones Que se dan Y sobre todo Cómo alternar Ciertas Tanto geometrías Como combinaciones Numéricas Para entender Pues una buena posición Pero Ahora En esto Recordar Que se van a dar cuenta Los que son Y los que no Yo no me quiero adentrar Más ahí ¿Vale? Para Que se active Lo que realmente Debería activarse Creo que fue Fue bastante Simbólico ¿No? Cuando yo me fui Al A Carcason Y Y bueno Todo ese llamado Y todo lo que pasó Con los cátaros A mí me tocó mucho A raíz de ahí Yo creo que ha habido Otra aleada de personas Que estáis muy Muy conectados Con esta información De hecho Ha sido impresionante Cuando me habéis hablado Os he visto Y es la mirada Entonces Vamos ¿Cómo hacer Que en este momento Con tanta distorsión Y Ya siendo coherentes Por favor Los que nos hemos manifestado Somos nosotros Nosotros somos el ejemplo No lo que vayan diciendo Nosotros vamos a tener que saber Hacer Los movimientos más correctos Las jugadas Mejor dadas Desde el amor Desde la comprensión Y desde Esa naturalidad Que nos representa a todos Y Desde Esa Esa parte ¿No? De inocencia del niño Porque Si nos perdemos Con la magia Y el factor sorpresa Se nos quitan las ganas De motivarnos Y seguir Hacia A que Esa fe Esa fe Siempre De toda la vida Es lo que ha hecho Que tuviésemos Un propósito ¿No? Por seguir haciendo las cosas Entonces Yo solo sé Que De esta forma Me gustaría Poner mi granito Ya lo estoy haciendo Más de intención Y Tú miras Es increíblemente Sí Las procesías de 2021 Que regresarían Hace 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 700 años Que Cuando quemaron al último Ya comentaron Que Que sería Ahora Antes de que acabara el año Justamente Y se ha ido Y ha creado Pues un movimiento Muy potente Por eso Ya decía Lo que se va a dar En México Y Y ya aprovechando ¿No? Que acabo de subir Ese pequeño vídeo De Lila Porfi Te he visto Escríbeme Que quería hablar contigo Y no te encuentro Perdón Menos mal que estás Con él Lo siento chicos Esto es en directo Pero es que como Tenía que comentarte una cosa Y entender Que tanto por Instagram O por Telegram A veces Es que se van quedando atrás Y yo no sé Si Telegram Perdón Instagram Con todos los mensajes Si no se da Se borra Pero bueno A lo que estaba diciendo Que no me he ido Es que El tema Del fin de año Que habéis visto El post Será Para Ya concretar Eso ya Será como Más En petit comité O los que habéis estado O los que habéis sentido Ya Pues este Este momento De haber participado Anteriormente Así que Ya Ya podéis Que sois bastantes Ya podéis Sentirlo Y bueno Ahí lo propongo Vale Pues dicho esto Me tengo que ir Y espero que se haya entendido Sobre todo Pues este trabajo Y si voy Pues ya lo comentaré Y ya diremos Ya sentiré exactamente Por qué Ah Por último Es verdad que me dejaba algo Llevo estos días Aparte de hacer los testajes Estas noches Que han sido Muy reveladoras Todo lo que se está soñando Y no parece decirme Que estáis soñando Mucho conmigo Y tiene una Tiene una aplicación Es que estamos trabajando Todas las líneas del tiempo Para cerrarlo Y al cerrar Todos estos tiempos Me recordáis Mi código O sea Es como Si hemos estado Trabajando Este tema de intenciones Como vosotros Representaríais Que soy yo O es la misma faena Entonces claro Una forma fácil Es que Me veis Lorena Has venido Te he soñado Y me has dado algo Si Pero Pero es una parte Que tiene que ver Que estamos haciendo Pues ese movimiento En toda En todo El ser multidimensional Y Por último Todo lo que estáis soñando Y todos los que estáis teniendo Una ligera sensación De que Me quiero acordar No No es exactamente Lo que está pasando Ni acordarse Es que Tiene que ver Con la La vibración De los códigos Que se van a A ir quedando Si Dicho esto Nos vemos Y Roger Normal Que Decides No te entiendo Pero no me da tiempo Me tengo que ir Un besito Y Nos vemos Pues mañana Si hago un directo Tú también Seguirás Conmigo Si es que Soy muchos Soy muchos Pero tiene que ver Y me alegro De verdad Porque eso es una forma De corroborar más Todo el movimiento Que se está dando Es que es mucho La verdad que sí Así que Dicho esto Creo que Queda claro Vale Y por cierto Aquellos que me estáis preguntando Alguna entrevista Queda Dos días libres La semana Que viene Así que Ya como veces Digo No sabemos Cómo vamos Digo Ya lo propongo Ahí De hacer algún live Vale Compartido Yo sé que me estáis Viendo muchos ahí Así que aprovecho Para decirlo Tengo dos días libres Para hacer algún live Y lo podemos compaginar Chao Ay qué bueno Soñé que estaba Teniendo otro planeta Menos mal que lo he visto Javi Vale Sí No os preocupéis Porque Ostras Cómo se me podía olvidar esto Gracias a esta Bueno No recuerdo A tu nombre Nos han ofrecido Bueno Uno de los mejores colegios Que hay ahora en México Y nos han ofrecido Poder hacer Un Estar ahí Entonces Obvio que Se ha abierto Más ¿No? La capacidad Para poder Entrar gente Y Y bueno Pues Empezando por ahí Ya vamos Ya vamos Dando señales Que se va a acabar Potente este año Así que Si está abierto Si vais a resonando Con tu esencia Ya veréis Que Que está Que está todo ahí ¿Sí? Hasta que Ya veamos El porcentaje Para poner Que está limitado ¿Sí? O sea que ya está agotado Un besito ¿Sí?